Hola amigos, bienvenidos acá a un nuevo video El día de hoy estamos acá con Fernandita Estamos, este, ¿qué está comiendo Fernanda? ¿Cómo se llama eso? Cuchín ¿Ah? Cuchín Cuchín, dice Fernanda Este, Fernanda está comiendo cuchín Miren amigos, es una fruta muy rica, ¿verdad? Y miren, esperando que todos pues que vean este video Y acá vamos a mostrar también este, miren Yo sé que pues en muchos lugares hay cuchín ¿Verdad, Fernanda? Le vuelo a ojo para ver si está destapado Porque ya se va a empezar ese, va a ver ¿Y cómo le dice a los suscriptores que dejen su live, Fernanda? Para venir ¿Cómo va a dejar su live? Para venir su live Ah, Fernanda pide Si le gusta para abajo, si le gusta para arriba Ah, si le gusta para arriba ¿Y si no? ¿Si no le gusta? Para abajo Para abajo Fernanda es una niña que es muy huetona a la vez Es una niña que le gusta jugar Y ahí pues ahí estamos, ahí estamos pasando La verdad, amigos ¿Siempre? ¿Cómo se hace la foto? Dice, Fernanda, que se hace la foto Este, en el video Esperando que ca... Esperando que cada una de las personas De mis queridos seguidores ¿Verdad? Que hoy pues tenemos acá A través de este canal Ahí les agradezco bastante Miren Así queda lo que era Pepita cuando uno lo cuenta Y Fernanda sí que quiere cantar un canto ¿Ya no hay mami? Uy, es mi Pepita de cochin ¿Se cayó? Ahí está ya Mi Fernanda es que va a cantar un canto Si canta un canto Es la guay cuisín Me gusta Cante un canto Cante un canto Bueno, y acá seguimos Ya que pues Ahí estamos siempre Agradeciendo a todas las personas Que nos apoyan con sus vistas Nos apoyan con sus comentarios ¿Verdad? Y Ya que Ahí está Fernanda Y va de De jugar acá en el teléfono Sabemos que todo pues Se nos está yendo bien Gracias a Dios primeramente ¿Verdad, amigos? Y enseguida pues A las personas que nos ven Y las que comentan también en este video Que nosotros subimos ¿Verdad? Ya sabemos de que No lo hacemos De día en día Sino que Ahí vamos poco a poco ¿Verdad? Ya que Mostrando un poco De lo que Está nos Acá comiendo Ya pues Este, nos comimos los cuchines Porque los cuchines Son muy Muy ricos Porque al año Se da dos veces O sea que ya La vez pasada Pues ya se terminó Una temporada Y ahorita pues Ya viene la otra Donde también Pues Ahí Y ya